Flor y Canto presenta Número 491 del Compendio del Catecismo ¿De qué modos todos están llamados a vivir la castidad? Todos, siguiendo a Cristo modelo de castidad, están llamados a llevar una vida casta según el propio estado de vida, unos viviendo en la virginidad o en el celibato consagrado, modo eminente de dedicarse más fácilmente a Dios con corazón indiviso, otros, si están casados, viviendo la castidad conyugal, los no casados practicando la castidad en la continencia. Bueno, todos están llamados a vivir la virtud de la castidad. Aquí hay algo que quizás pueda ser un poco origen o motivo de confusión terminológica, porque para muchas personas la palabra castidad, como han oído hablar del voto de castidad, pues que hacen los religiosos o las religiosas, como han oído hablar del voto de castidad y observan que el voto de castidad se traduce en una renuncia al ejercicio de la sexualidad, pues entienden que castidad es la renuncia a la vivencia de la sexualidad. Y claro, eso es un error, que quizás viene del término voto de castidad realizado por un religioso, pero claro, es entender de una manera reductiva el término castidad cuando se utiliza en ese contexto de vida religiosa. No, la castidad no es una renuncia a la vivencia de la sexualidad, no, sino que es la integración de la vivencia de la sexualidad, cada una conforme a la vocación de vida y el estado de vida que él tiene. Y lógicamente, pues hay estados de vida distintos y diferentes, y como es lógico, pues la integración de la castidad, la vivencia de la sexualidad, castamente tiene formas distintas en cada una de esas vocaciones. La clave es entender que cada uno tenemos una vocación al amor, tenemos que descubrir de qué manera el Señor nos llama a amar, a dar la vida. Todos estamos llamados a amar. Y entonces, conforme a esa vocación, pues vivir la sexualidad integrada, de una manera integrada en esa vocación al amor. Son tres las formas que aquí se subrayan. La primera es, bueno, pues el estado de virginidad o de celibato. Celibato, virginidad, utilizados estos términos de manera sinónima, ¿no? Bien sea un religioso, una religiosa, un consagrado, una consagrada, un sacerdote que también hace su promesa, su promesa de celibato, tiene una renuncia, ¿no? Una renuncia al ejercicio de la sexualidad, al ejercicio del abrazo sexual. ¿Por qué? Porque su corazón está inmediatamente entregado a Dios. Tiene un corazón indiviso. Indiviso. Quiere decir, pongo un ejemplo. Cuando un novio, una chica, le pregunta a un chico, viceversa, ¿me quieres? Hombre, ya se está imaginando que también le quiere a sus padres. O le quiere, tú me quieres a mí. Hombre, quiere a más personas. Pero la pregunta que le está haciendo es, si hay una parte del corazón que solamente se le puede entregar a uno, ¿es para mí o hay otra? O es, tu corazón está enamorado de mí. Esa pregunta de, ¿me quieres? En la vida consagrada tiene también su realización. Es decir, quien abraza ese voto de castidad o de virginidad en la vida religiosa está entregando lo indivisible de su corazón, lo está entregando a Dios. Y eso se expresa en la renuncia a la sexualidad. Porque, obviamente, si yo entrego todo mi corazón a Dios, no tendría sentido que estuviese expresando o entregando sexualmente mi relación a otras personas. Porque, entonces, no sería verdad que la totalidad de mi corazón se la estoy entregando a Dios. En segundo lugar, la forma de vivir la virtud de la castidad por parte de los casados es viviendo la sexualidad en el seno del matrimonio, de manera que la entrega sexual sea la expresión de, yo te amo a las alegrías, a las penas, a la salud y a la enfermedad. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Y ese amor de totalidad que se vive en el matrimonio se expresa en la entrega sexual. La entrega sexual en el matrimonio, si está bien hecha, es, obviamente, expresión de la donación de totalidad en el seno del matrimonio. Obviamente, puede haber también pecados contra la virtud de la castidad, incluso dentro de un matrimonio. Claro que puede haberlo, porque uno esté utilizando a la otra persona para buscar meramente un placer y no viviendo a la sexualidad como una entrega o esté haciendo compatible el matrimonio con pecados de impureza o de adulterios, o pecados de impureza personales o cerrados a la transmisión de la vida. Porque cuando alguien también se cierra a la transmisión de la vida, está viviendo la sexualidad de una manera no casta en el seno del matrimonio. Por lo tanto, tiene que existir, o sea, existe la castidad en la vida consagrada, del célibe, de quien es virgen, y también en el seno del matrimonio. Y también, en tercer lugar, dice este punto del catecismo, después de haber hablado de célibes y vírgenes y de casados, habla también de los solteros, que aún no habiendo tenido, pues no habiendo descubierto esa vocación al celibato, a la virginidad, o todavía no haber completado ese discernimiento hasta el matrimonio, están llamados, obviamente, a vivir en la continencia, a vivir en la castidad, vivir, en este caso, en la sexualidad desde la continencia, que es guardarse, guardarse para poder entregarse, si Dios da, les ilumina ese camino hacia el matrimonio, guardarse para entregarse, y en cualquier caso, aunque uno no concluyese su vida en el sacramento del matrimonio, pues para glorificar a Dios en la vivencia de la propia castidad, integrando todas esas energías vitales propias de la pasión sexual, integrandolas en un proyecto de amor, en el proyecto de amor, finalizándolas al proyecto de amor, que aunque no sea de tipo sexual, pues claro, que Dios a todos y a cada uno de nosotros nos llama a amar y a poner el conjunto de nuestras energías al servicio de ese proyecto de amor que cada uno de nosotros estamos llamados a descubrir.